Se acabó la novela y el futbolista mexicano Raúl Alonso Jiménez ha renovado contrato con el equipo del Wolverhampton hasta el 2024. Una muy buena noticia, pero para él en lo personal, por supuesto también para el club, por dos factores. Primero, es un golpe mediático muy bueno porque amarran prácticamente al que ha sido el mejor jugador de la historia de esta institución, como el máximo goleador del equipo, como el que más goles ha hecho en una temporada. Se ha ganado la afición del Wolverhampton y eso por supuesto que significa un golpe mediático en Inglaterra para su gente. Después, porque se quedan con un delantero que le quedan todavía, yo creo que esos cuatro años de máximo nivel, está en su plenitud, en su madurez y ha sido una muy buena decisión del Wolverhampton de poder renovarlo cuatro años. Y el otro punto que tiene a su favor es que seguramente la cláusula será muy alta y si algún equipo hace nuevamente el intento por quererse llevar a Raúl Jiménez, pues tendrá que pagar un precio sumamente justo por él, lo cual al club de Inglaterra le caería bien en la cuestión económica. Entonces me parece un movimiento muy bueno por todas partes. Hablando desde la perspectiva de Raúl y pensando en el futbolista mexicano y en el fútbol de México también. Primero se va a meter el contrato de subida. No se han revelado los montos, pero seguramente le va a ir muy bien. Por eso la extensión tan larga que hizo con el equipo del Wolverhampton. Después es la figura y el delantero titular de la institución, lo que significa minutos. Mientras él siga marcando goles, seguirá constante apareciendo con el equipo del Wolverhampton. Y esto a la larga va a ser muy benéfico. ¿Por qué? Porque se viene una carga importante de actividad en selección nacional mexicana de fútbol. Y ahí es donde Raúl Jiménez puede ser sumamente importante para el equipo dirigido por Gerardo El Tata Martino. Será un 20-21 y un 20-22 lleno de actividad. Copa, oro, eliminatorias, partidos amistosos, el mundial de fútbol. Entonces creo que ahí es muy interesante que Raúl permanezca en un club que le ha estado dando bastante minutos. Sí, se diluyen esas posibilidades del Real Madrid, de la Juventus, de Liverpool, de las que tanto se habló, del Manchester United. Pero creo que para el beneficio de Raúl es sumamente bueno el quedarse en un equipo como el Wolverhampton. Hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. ¡Suscríbete!